qué está pasando mi gente linda hoy jueves 25 de agosto se corre en camarero usted tranquilo que yo no vengo a darle orejita nada que ver con eso hoy le traigo el rica lo más interesante lo más sobresaliente que pasó la semana pasada que estuvo espectacular voy a empezar con los propietarios está los más ganadores hubo dos que ganaron tres que fueron el aquí no esté igual que ganó con cat y rusia mami olga crisolita curiosamente los tres con juan carlos días y el otro estado lo que ganó tres también fue el sonata's table se gana con quality strike golden grant que ganó el clásico roberto clemente y consultora la campeona en su regreso en el caso del establo sonata eleva su total a 60 victorias en el año esta fue su octava victoria clásica en el 2022 y como dato curioso lleva 60 victorias clásicas en su historial colocándose en el cuarto lugar a solamente cuatro del que está tercero que el establo caridad se cuenta con 64 y el segundo lugar es para el establo billar de villarreal que cuenta con 74 el primero está y es el establo la de con 124 y en el caso de los entrenadores hubo varios también que se destacaron eric betancourt angelito calderón ambos ganaron tres en el caso de eric canon con legger new account y pati 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 esas últimas dos fueron el sábado 20 esta es la octava vez que eric betancourt gana dos el mismo día excelente año para él tiene ahora 45 victorias lo que lo empatan en el quinto lugar con sammy garcía en el caso de angelito calderón ganó con prejuiciosa con quijote y con sabrina cloé es la vez victoria número 22 para angelito y es la cuarta vez que gana dos el mismo día otros entrenadores que tuvieron una destacada semana pasada fueron julio martínez tibén peña alexi rivera josé dan vélez sammy garcía y ramón morales que ganaron dos en el caso de josé dan vélez su victoria con golden grande en el clásico es la quinta del año rompiendo el empate en este renglón de clásicos con ramón morales que está segundo con cuatro y continuando con lo más sobresaliente de la semana pasada el jinete más destacado usted sabe cuál fue el jinete más destacado y ahorita le voy a decir con detalle ahora te voy a decir que el segundo más destacado fue jorge van vélez que sigue haciéndolo muy bien ganó cuatro la semana pasada fueron sus victorias content content malibú life el monitor y madame alfa el sábado 20 ganó dos y es la quinta vez en el año que jorge vélez gana dos en el caso del más ganador nada más y nada menos que juan carlos días que ganó la fría olera de 12 carreras la sentó yo bien eso 12 carreras ganó juan carlos días la semana pasada si te digo los nombres no me va a dar tiempo así que ya ahora póngelos ahí en pantalla por favor si te tengo que decir que ganó seis consecutivamente es la cuarta vez en su carrera que juan carlos días gana seis carreras consecutivas el dividendo más alto de este fin de esta semana pasada para juan carlos días fue con golden grant que pagó siete dólares en la banca para ganador ganó una el jueves 3 el viernes 4 el sábado y 4 el domingo y esta es la séptima vez en el año que juan carlos días el rompecorazones gana cuatro el mismo día en el caso de las victorias clásicas para jugar es la sexta victoria clásica del año el segundo es javier santiago que cuenta con 4 y para cerrar lo más destacado de la semana pasada el pool de 5 del sábado es ha sido el segundo mejor dividendo del año en el pool de 5 pagó 17 mil 976 pesitos que son buenos y también quería agradecer a la fanaticada porque el domingo pasado se jugó un total de 819 mil 983 dólares y 20 centavos y este es el tercer total más alto del año así que gracias a la gente que sigue apoyando la hípica mucha suerte para el día de hoy y esto que está a mis espaldas es un mural espectacular que usted se va a encontrar a la entrada del hipódromo realizado por el muralista david sayas hoy se corre